Y aparte, hola amiguito, ¿cómo andás? Bla, 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 bla. ¿Me podrías pasar el teléfono? Me dio tu teléfono a Ángel, le pedí que te avise, pero dijo que no había problema, que te escriba directo. Bueno, tampoco nos vamos a casar. ¿Pero era un problema? No sabés, por ahí quiere casar. ¿Qué pasó? Porque este peligro sí que quería. ¿Trabajo? ¿Trabajo? Me contrató el polaco para hacer su próximo videoclip. ¡Me encanta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Muy bueno! ¡Me encanta! Me lo estima todo ya. ¿Ah, sí? No lo puedo mostrar. ¡Ah, muy bien! ¿Yo lo puedo escuchar? ¡Me encanta! ¡Ay! ¿Está bueno? Está buenísimo. Es muy yo el tema. ¡Mi vida! ¡Ay, bebé! ¿De una loca? ¿De qué habla? Todavía no leí el guión. Aparte, divino. Ya estoy hablando con la productora. Tenemos dos días de rodaje. ¡Ah, ya avanzó un montón! Sí, todo. ¿Cuándo lo haces? ¿Pero qué le dijiste? ¿Que sí en cinco minutos? Sí, todo. ¿Al toque? ¿Ni lo pensaste? No. ¿Sin escuchar el tema? Sin escuchar el tema. ¡No! Pero con el polaco está... Escuchemos. ¡Ah, tiene la letra! Todo me mandó. El tema, el nombre es buenísimo. ¿La música no está? ¡Ay, ya! Sí, pero no lo voy a vender. ¡Es un temático! ¡No, no, no! Eso no, eso no. Tiene que ser sorpresa. Empieza así el tema. Siempre me quedo a esperarte y pasás por mi lado a toda prisa. ¡Ah! ¡Qué rima! ¡Qué prosa! ¡Me muerto! Ya estamos con la ropa con todos. Pará, pará, que tengo que seguir leyendo un poquito más. ¡Ay, qué divertido! Ya estamos con la ropa, todos. Me re divierte. ¿Está ahí desnuda? Me re divierte. O vestida. No sé, mirá, lo que me pida lo hago. Hay pileta, está Fedeval, hay audio. ¡Sí, me muerto! ¡Claro! ¡Muerto! Esa era buena, la de la pileta. Cadenas de oro, reggaetón, culo, zoom. Dicen que ya no estás con nadie, ahora yo quisiera hacer tu vida. ¡Ay, ah! ¡Pero no rímenos! ¡Más, te olvidás en Pómagas! Y dijo Diego Latorre. Me encanta, me encanta, me encanta, sos una genia, buena onda. Dieguito se mató de la risa y dijo... Me dijo, ¿vas a bailar con el poli? Y Diego, escucha... Pero yo le comenté cuando ya todo está decidido. Sí, 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 no, eso es lo que dijo, ¿no? No, sí. Igual le tenés que pagar. La bañera como a Luciano Castro. No, pará. La de Barbie nos vamos a cagar de risa. No veo nada peligroso por ahora. Pará, te quiero decir que fue amoroso. ¿Está el guión? Lo hacemos todo a tu gusto. ¡Me gusta! ¡Muy en serio! Una vez que veas el guión, me decís lo que te... No, lo que te debo, nada, le dije que era de onda. ¡Qué amorosa! Todo lo que necesito... No le cobran esa colguita. Todo lo que te gusta... Podemos revisar el guión, acá, entre nosotros. Yo te iba a preguntar el cassette, si arreglaste. Me preguntó, no le hablé de plata. ¿Sí que de onda? Ya saben todos los cantantes... No te nota que recuperaste la cuenta, vos. Todos los cantantes que quieran a alguien gratis... Ahora ya está, le dijiste de onda. Ahí está el de la...